Hay la información más relevante en el mundo de boxeo, recordarles la próxima semana desde El Paso, Texas, estaremos viendo al hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., por supuesto, grandes funciones que vamos a tener en agosto, y por lo pronto, Edgar Alejandre, la principal a Pelé Estelar, arranca en Televisa Deporte. ¡Vámonos, Edgar! Señoras y señores, amados amigos, continuamos completamente en vivo por Canal 5, desde Acapulco, ¡Guerrero! Y esta noche, promociones del pueblo, el gobierno municipal de Acapulco, Playboy México, y por supuesto, Televisa Deportes presenta la gran Pelé Estelar, pelea de campeonato internacional, México contra Argentina, Argentina contra... ¡México! Recibimos a la esquina roja de Córdoba, Argentina, ¡Vanessa Taburna! Y con la rola de Maradona, travieso, ¡a qué rolón! ¡Qué rolón! No, bueno, ya, ya destapen la champaña, Mirna, travieso, o por lo menos las camuamas... ¿Cómo? A ver, a ver, cante, ¿cómo? Y convertarse en primera... Oye, oye, travieso, ¿te gusta la rola? Él canta... ¡Desteja escucharla, por favor! ¡A tu familia ayuda! ¡Te quiero, Diego! ¡Cante! Bueno, señoras y señores, amables amigos, aquí está Riberto, Vanessa Taburna, Mejor conocida como La Negra, es la continuadora del enorme talento femenino de la Argentina, en donde Jessica Popper es una peleadora pionera. Señoras y señores, presento a ustedes a su oponente de la esquina azul, ella, nacida en México, Distrito Federal, pero esta noche, orgullosamente, de Acapulco Guerrero... ¡México! ¡La reina, Mariana, la Barbie Juárez! Ricardo López Nava, pelea número 52 para Mariana Juárez, 350 episodios de combate, 33% de cloroformo. Efectivamente, doctor, esta mujer, una gran mujer de 35 años de edad, con toda la experiencia del mundo, 17 años en el boxeo profesional, María Anastasia Juárez Trejo, su verdadero nombre de Mariana Juárez, esta mujer de 40 peleas ganadas, 17 recauts, 8 perdidas y 3 empates, es un referente del boxeo femenil mexicano. ¡México! 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 Ya estamos viendo la historia de este combate, los números de estas dos grandes gladiadoras. Desde el centro de convenciones de Acapulco, a través de la señal de Canal 5, presentamos a ustedes este gran encuentro. Su atención, por favor, en la categoría del peso, Super Mosca, por el campeonato internacional del Consejo Mundial de Boxeo, que se encuentra vacante. ¡Pelarán! ¡Apies! ¡Ram! En la esquina roja, con un récord de 18 peleas ganadas, 3 perdidas y 4 victorias por la vía del knockout. ¡De Córdoba, Argentina! ¡Vanessa Taburda! Señor, señores, presento a ustedes a su rival de la esquina opuesta, en la esquina azul. Con un récord de 40 peleas ganadas, 8 perdidas y 17 victorias por la vía del knockout. Nacida en el Distrito Federal, pero esa noche, orgullosamente, de Acapulco Guerrero... México, la reina, Mariana, la baby... ¡Cuárdoba! Repreparan este encuentro, el tercero de este cuadranteo, el señor Laurentino Ramírez Oropesa, jueces, Abraham Ibarra, Enrique López, y Herminio Juevas, los tres del Distrito Federal. Supervisor del turno, el profesor, Luis Medina, asignado para el doncero del boxeo. Señoras y señores, esto es ¡Sábados de Bob! Pues esta es la presentación de Edgar Alejandra, este gran presentador, pelea por el Campeonato Internacional Vacante de la División de los Pesos Super Moscas, 52 kilogramos, pelea pactada a 10 rounds en el boxeo femenil, a diferencia de los hombres, no pueden pelear más de 10 rounds las mujeres. No pegarse en la nuca, en la espalda, en los riñones, y abajo del cinturón, hay que tener mucho cuidado con la cabeza, a la voz de afuera se separan sin tirar golpes. Saludos, que gane la mejor. No pegarse en la nuca, ni debajo del cinturón. Suerte que gane la mejor. Ya habló con ellos, muy breve, el referee Laurentino Ramírez Oropesa, pelea pactada a 10 rounds, rounds de dos minutos de pelea, por uno de descanso, boxeo femenil. Aquí vemos a Mariana Juárez, esta peleadora de 35 años, frente a Vanessa Taborda, la argentina de 30 años. Vámonos, primer episodio, doctor Alfonso Morales Villela. Gracias, gracias, Ricardo López, damos a los amigos de la República Mexicana, aquí, aquí, aquí en el bellísimo puerto, de Acapulco, estamos arrancando, pelea número 52, para esta, que es Mariana Juárez, una dama que es Menester, rememorar, que tiene exactamente 15 peleas internacionales, iniciando el 11 de mayo del 2001, cuando gana por la vía del cloroformo, en el episodio número 4, a Jessica Triste, en Montebello, California, mientras tanto, no lo pierdan ustedes de vista, es un hombre, es un hombre dirigido. el tercero sobre la superficie, con un palmarés extraordinario, Laurentino Ramírez Oropesa, no pierda usted de vista, la mano derecha, en forma de recto, de esta que es, la Tlaxcalteca, pelea número 52, Ricardo, si doctor, un combate, en un round de estudio, mayor estatura, más alcance, más técnica, por parte de Mariana, la Barbie Juárez, esta peleadora, de guarda, de guardia derecha, con calzoncillo, de terciopelo, negro, con blanco, zapatillas, en color negro, y camiseta blanco, con el apoyo del público, aquí en el centro de convenciones, Laurentino Ramírez, la separa, una pelea interesante, donde está marcando la distancia, está en este round de estudio, Mariana, la Barbie Juárez, mientras tanto, señores y señores, amables amigos, aquí tenemos a esta, que es Vanessa Taborda, la famosa negra, su manejador, es el extraordinario, Marcelo Facha Gutiérrez, un hombre que tiene, un palmarés extraordinario, allá en la Argentina, es Menester Memorar, que Vanessa, nunca ha ganado, por la vía, de la detención técnica, ni por la vía, del cloroformo. bueno, al tema, no es el valor, es el que hace usar la plan, ya es mi, el otro proceso, ¡Vamos! ¿Cómo van las tarjetas? Un round tranquilo donde la Barbie Juárez impuso su experiencia, su carácter aquí de que está en casa. 10-9 sobre Vanessa Taborda. Un round tranquilo. 10-9 el primer round para la Barbie Juárez. Así entonces las cosas. Vemos a la Argentina cómo lleva las cosas con calma después de un round de estudio. Todavía mucho respeto entre estas dos guerreras. Decían en Argentina que la sudamericana pelea como mexicana. Por ello, Guerrera. Y aquí en México, pues qué decimos de Mariana, la Barbie Juárez. Una de las mejores, no solo en la actualidad, sino en la historia del pugilismo femenil. Échate la travesura, travieso. Sí, la Barbie Juárez tiene más experiencia. Se ve que tiene mala recorrida. Está en casa. Así que haciendo unas cosas, la Barbie Juárez. Y pues Vanessa Taborda viene con ganas, viene con ímpetu. Pero la veo difícil ante la Barbie, porque la Barbie está en casa. Exactamente. Aquí con toda la gente que le está apoyando el título vacante. Es Super Mosca Internacional el que está en disputa. Y para Mariana, la Barbie Juárez, pues necesita ganar si quiere un cinturón absoluto. Más adelante estaremos yendo con Diana Ballinas, que nos tiene información muy importante sobre algo que va a ocurrir en el boxeo de guantes rosas que no se van a querer perder. Y recuerden, la próxima semana la leyenda continúa. Julio César Chávez Jr. desde El Paso, Texas. Lo estaremos viendo en el ring aquí. Por primera vez intercambian golpes, intercambian metralla. Buena izquierda de parte de Mariana, la Barbie Juárez, que cimbró a Vanessa Taborda. Ahí está Laurentino. Les dice, ¿saben qué? Con calma, tranquilidad. No se me aceleren y finalmente está sonando la campana. Cada quien a su esquina. A ver, Dianita, ahora sí, platícanos. Justamente con la campeona mundial de Mosca, Arely Musiño. Arely, pues ya prácticamente un hecho la pelea contra la Jika Chávez. Otra vez te vas a enfrentar a la Jika. ¿Qué piensas de la pelea? Pues definitivamente va a ser una pelea muy buena, ¿no? Hace unos años peleé con ella. Fue una pelea que a toda la gente le gustó. Ahora ya no estoy sola, tengo un gran respaldo, una gran preparación. Tengo un equipo más sólido y obviamente ya no estoy sola, ¿no? El sindicato perrecarrilero con Víctor Flores es mi respaldo y yo creo que va a ser una pelea muy buena. En todo caso, faltan negociaciones y si se llega, en lo económico, en el lugar, pues con mucho gusto, ¿no? Prácticamente está amarrada, de hecho ya es mandatoria. Así que otra vez veremos a Arely Musiño contra la Jika Chávez, ella defendiendo el título mundial. Mosca, compañeros, regreso con ustedes. Pues ahí está nuestra compañera doña Diana Ballinas, que pelea entre mujeres, que pelea cuando aquí sonó la campana para el tercer episodio. ¿Cómo van tus puntuaciones? Un round más, un round más para la Barbie Juárez. Ricardo, 10-9 sobre Vanessa Taborda. Llevo la pelea 20-18 hasta este momento. Ahí está Guillermo Antonio Schultz-García. Las puntuaciones del traviso. Sí, 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 exactamente, doctor Alfonso Morales. Muy pareja la contiene. Gracias, gracias, señoras y señores amables amigas de la República Mexicana. Esta que es la negra, Vanessa Taborda. Es una mujer que nunca ha ganado por la vía del cloroformo ni de la detención técnica. Una dama que tiene ocho peleas ganadas, tiene tres perdidas, un empate y es Menester Rememorar, que nació en Córdoba, Argentina, y que vive en Rafael, en Santa Fe. La primera pionera del boxeo argentino fue la extraordinaria Tigresa Marcela Acuña. Mientras tanto, es Menester Rememorar que en la lucha cuerpo a cuerpo, travieso Arce no debe de ir la mexicana por la altura y por el alcance. Así es, doctor, la Barri Juan no debe de ir separada, ya que Vanessa está muy chaparrita, entra con la cabeza por del frente. Debe tener cuidado, doctor, la Barri, porque puede haber un cabezazo accidental. Efectivamente, mientras tanto, señoras y señores amables amigos de la República Mexicana, ganó sus tres primeras peleas, Vanessa Taborda, la famosa negra. Una dama que ganó el Campeonato Latinoamericano. Una pelea en Santa Fe que fue verdaderamente extraordinario frente a Soledad del Valle. Mientras tanto, aquí aparece la Argentina que va hacia el frente. Y vean nada más la manera. Cómo va a la izquierda, cómo regresa a la derecha. Y sale tirando la mano izquierda en forma de recto, Ricardo. Efectivamente, doctor. Y hoy 11 de julio, sábado 11 de julio, día del bandoneón ahí en Argentina. Dice que iba a poner a bailar tango Vanessa Taborda a Mariana Juárez. Si vaya que está haciendo bien las cosas sobre el cuadrilátero. Terminó este asalto, pero se mueve a los lados. Y la Argentina está fuerte. Pero lo que sí es evidente. Juuz García. Vean nada más, travieso. La manera como está agachando la cabeza. Y eso no es positivo para nuestra paisana. Sí, doctor. Se le fue encima. Vanessa Taborda. Se le fue a dos manos. Metido en rectos. Y se echó para atrás, barrio. Sí, muy buen cierre de la Argentina. Decíamos sus últimas dos peleas buscando títulos mundiales. De hecho, el Fajín Internacional de la Federación Internacional de los Mosca. Y también el Super Mosca de la Organización Mundial. Las peleas no se dieron como ella quisiera. No se llevó ese cinturón. Pero es alguien con talento que por primera vez sale de Argentina. Y le está dando una buena pelea a la Barbie. Hizo bien las cosas sobre el cuadrilátero. Dijo que le iba a poner a bailar tango. Hoy día del bandoneón en Argentina. Este instrumento musical de viento. Que vaya a los tangos de Carlos Gardel. Cuando aquí sonó la campana. Vámonos para el cuarto episodio. Cuarto round. ¿Cómo va? ¿Cómo ves la pelea, Jorge Traveso? Pues mira, Ricardo. Ese round se lo doy a Vanessa Taborda. 10-9 sobre la Barbie. Así que lleva una pelea. Se emparejan las tarjetas. Porque salió brava la Argentina en ese round, Ricardo. Ahí está Guillermo Antonio Schutz. ¿Cómo ve la pelea el Traveso? Exactamente. Ricardo López Nava. Buena izquierda de parte de Taborda. Así cierra. Marcelo Elfacha Gutiérrez. Que está en su esquina. Es su esposo. Y entrenó arduamente a esta sudamericana. Recordamos también en el terreno profesional. Bueno, impartiendo ahí por supuesto todo el conocimiento. En la mujer que vemos el día de hoy. En la guerrera argentina. Que vino a Acapulco. Y que está enfrentando a Mariana Lavarri Juárez. Moviendo muy bien los pies. Así lo tiene que hacer. No quedarse como Blanco Fijo. Más con la pegada de la Argentina. Ahí vemos cómo intenta. Derecha, izquierda. Bien. Un upper también. Un gancho. Y la Barbie también debe de boxear a su tiempo. Porque si no se le van a complicar las cosas. Échate la travesura, travieso. Sí, está trabancada la Vanessa Taborda de la Argentina. Pero le está dando resultados. Le está metiendo buenas combinaciones a la Barbie. Debe tener cuidado en la Barbie. No confiarse. Y poner su jerarquía y su respeto aquí en casa. Compartan con nosotros su pasión. Llamada a boxeo. Los sábados. Yo ese es el hashtag. ¿Qué haces tú, Fino? Los sábados. Yo narro boxeo aquí para Televisa en sábados de box. Y mira esta chaparrita, Vanessa Taborda. Debe mover la cintura a los lados para poder llegar a la humanidad de Mariana Juárez. Que aquí se cambió de zurda. Se fue a la guardia zurda para sorprender. Pero debe tener cuidado porque vaya que es aguerrida esta sudamericana. Es entrona sin duda alguna. No le tiene miedo Mariana la Barbie Juárez. La condición física será un factor fundamental a seguir. Hay Mariana que amarró. Amarró la carabina. Esa izquierda que no entró de lleno. Y finalmente está sonando la campana. Cada quien a su esquina. Señores. Sí, dinos travieso. Dinos travieso. Que Raúl, la pelea está buena. La Argentina va a tratar de entrar. Vamos a escuchar. Repita más rápido. Más ritmo al boxeo. ¡Pam! ¡Pam! ¿Sale? Ya, me chale el loco. Pero repítela, repítela. ¿Sale? Vamos, yo liderando. Vamos, yo liderando. Vamos, yo liderando. Date un poquito más. Date un poquito más. Véñese, pero... Estamos en directo. Acácula. Aquí tengo un sitio. Vuelveme loca. Vuelveme loca. Vuelveme loca. Pues ahí están los sonidos de la esquina. Y la repetición con esta argentina, Vanessa Taborda, que bajó, viajó más de 11 horas para llegar a esta gran capital de México y luego transportarse aquí a Acapulco Guerrero. En una pelea nada fácil frente a Mariana Navarro y Juárez. Las dos puntuaciones que entregan los jueces desde este momento. El juez A da puntuación de 38 a 38. ¡Suéltela! El juez B y C coinciden en puntuación 37 a 39 a favor de Vanessa Taborda. Está ganando la Sudamericana. ¡Oh! Está ganando la Argentina. Vámonos para el quinto episodio. No hay quinto malo. ¡Suéltela! 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 Una pelea sumamente cerrada, pero está interesante la pelea. Vas al revés con los jueces. Bueno, el boxeo es de gustos, de apreciación. Quinto episodio, doctor Alfonso Morales Villarro. Gracias, Ricardo López Dama. Señoras y señores amables amigos de la República Mexicana. ¡Es impresionante! Como la Argentina, esta que es la negra. Una dama, amables amigos, que nunca ha ganado por la vía de la detención técnica. Una dama que nació en Córdoba, Argentina, que vive en Santa Fe. Mientras tanto, es merecer establecer que la mexicana no ha sabido aprovechar los largos brazos, la mayor estatura yendo hacia el frente. No tiene que dejarla llegar para que vaya la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Mientras tanto, en su quinta pelea, en su brillante carrera, esta que es la negra taborda a la Argentina. Perdió frente a Magdalena Rivera en el centro de convenciones, allá en Córdoba. Mientras tanto, ha sido campeona latinoamericana del Consejo Mundial de Boxeo venciendo Magdalena Rivera. Y esto es verdaderamente sorprendente. Arce, Arce, por Dios, ¿por qué no aprovecha la distancia y la mayor talla? Así es, doctor. Debe de usar su distancia la Barbie y poner su jab, su respeto. Se la está dejando llegar a la Argentina y la Argentina y poniendo su rindo, doctor. Cuidado con la Argentina. Se puso brava. Gracias. Y ya está dejando llegar a la Argentina. Pues todo listo para este... Vámonos para esta segunda parte de esta pelea pactada a diez episodios. Rounds de dos minutos de pelea por uno de descanso. El séptimo, el sexto round. ¿Cómo va la pelea, Jorge? Sí, Ricardo, se le complica la pelea a la Barbie Juárez. Este round lo lleva Vanessa Taborda a diez nueve sobre la Barbie. Lleva la pelea 48-47 a favor de Vanessa Taborda. Muy pareja la pelea está en el aire, el boxeo es de apreciación, de gustos. Pero creo que le ha faltado más imponer la distancia, la jerarquía, la estatura a esta Barbie de Tlaxcala. Mariana, la Barbie Juárez. Exactamente, mi vino. Para Mariana no hay más, la tiene que boxear. Porque la Argentina, la estrategia está clara. Ir con todo, presionar y conectar la mayor cantidad de golpes, como estamos viendo. Hay maquinita y por ello está ganando, de acuerdo a la óptica de los jueces, en el primer corte de caja de esta contienda. Para Mariana, bueno, ha estado en momentos complicados a lo largo de su carrera. Se ha levantado y por ello es una de las mejores de todos los tiempos. Y aquí lo tiene que demostrar en Acapulco, Guerrero. Está haciendo muy bien las cosas. Vanessa Taborda, vean ahí el movimiento de hombro para tratar de enganchar a la mexicana. Le conectó varios golpes. Y luego el rabbit punch de parte de la mexicana. A ver si no le quitan un punto. No, no, no. A ver, Laurentino, aguanta, aguanta, Mara. Bien. No le quitó un punto, pero debe tener cuidado, mi fino. Le llamaron la atención, Laurentino Ramírez Oropesa, el tercero sobre la superficie. Este gran rango internacional. Le dijo que no pegara en la nuca. Y está haciendo bien las cosas. Vanessa Taborda, esta chaparrita toda de rojo. Se mueve bien a los lados y sube con golpes volados. Cuidado porque se le puede trepar. Ahora atacando también desde otra vía. El plano psicológico. Eso es lo que está tratando de hacer Vanessa Taborda. Meterse en la mente, en la cabeza de Mariana Labarri. Juárez no se debe enganchar. Tomar las cosas con calma y boxear. Cuidado. Ahí se estaba trastrabillando, pero no hubo golpes. Simplemente se tropezó. Buena izquierda ahora de la sudamericana que está cerrando otra vez con todo. Vean la manera de presionar. ¡Qué pelea! Estamos viendo Labarri ahora con un golado de izquierda. Pero están problemas porque Vanessa fue con todo. Y finalmente está suena la campana. Cada quien a su esquina. No sé qué alega Mariana Juárez. Porque la Argentina tira golpes desde todos los ángulos. Y está haciendo bien las cosas. Mariana Juárez debería tener la distancia y tirar con mayor frecuencia. Así es Ricardo. La está atropellando Vanessa Taborda a Labarri Juárez. Más en Galaxy. Más en track. El 389, 10. Vámonos. ¡Más boletos! Sí! Pero recto, mas. Más, más. Y hasta que chingada madre no haga que la caja... Pero hazlo Mariana chingada madre. No te agaches, mejor recto consiste para atrás Si la que leamos, en vez de trabajar Exacto, y esto a apuntar No se siente en ningún episodio Vanesa Taborda Qué preparación física de la Sudafricana Y además ella no quiere Ella no se quiere sentar Sabe por qué le está dando la vuelta La torpilla está Argentina Vanesa Taborda Qué buena condición de esta Vanesa Taborda Vámonos para el séptimo episodio Cómo van tus tarjetas, Jorge Travíez Suárez Así es Ricardo, pues ya le doy la vuelta Este rango se lo lleva Vanesa Taborda Llevo la pelea 58-56 A favor de la Argentina Vanesa Taborda Pues ahí están las puntuaciones de Travíez Suárez Gracias, gracias Ricardo López La pelea que todo México quiere ver Dorado Reyes Frente al hijo de la leyenda Próximo sábado Julio César Chávez Jr Volado de mano derecha Mientras tanto ve nada más a la negra Taborda Una dama que ha crecido de manera espectacular Estaba preguntando en la esquina Esta que es La peleadora mexicana que reuniva Y una gran verdad es que Mariana Juárez La veo desconcentrada Ricardo López Daba No tira la mano izquierda No saca la ventaja Y ahora cambió a la guardia izquierda Es increíble Se ve desesperada Se ve desesperada Ya lo está haciendo ahorita desesperado Nuestro compañero Guillermo Schutz Que tira a la izquierda Sí que marque la distancia Que remate Pero se le está indigestando esta chaparrita Vanesa Taborda La chica de rojo Que vino desde Argentina Con una gran condición físico-atlética Fix el doctor No se sienta en el minuto de descanso Cuando va a la esquina Efectivamente Mientras tanto La mano derecha en forma de gancho Esa característica Esa dinámica Lo apreciábamos En lo que es el boxeo amateur Cuando el maestro Stavri Bajvarov Un hombre que fue El responsable técnico De la selección nacional de boxeo Cuando estaba por ahí Ricardo Delgado Mientras tanto A ver a Dabas Como está remetiendo De manera efectiva Metió la derecha de gancho Esta que es la negra Amables amigos Es increíble Como estamos apreciando A esta que es La dinámica Argentina Travieso A ver Travieso Pino Les hago una pregunta Está clara la estrategia De Vanesa Taborda Es ir con todo al frente Y conectar la mayor cantidad De golpes Pero al irse al frente A desbocarse para adelante Está bajando mucho las manos Está bajando mucho las manos Está haciendo bien las cosas ¿Qué tiene que hacer Mariana Labarmi Juárez? Mariana Juárez Debe tirar más golpes Porque la está dejando crecer Y nos vamos a ir al octavo round Y ya ha ido de más a menos Mariana Juárez Y debe tener mucho cuidado Sí Ricardo Cabe memorar Que también hay que recordar Que Mariana Juárez Tiene muchos años peleando Tal vez de edad No sé A veces afecta Tantas peleas Tantas guerras 17 años En el boxeo profesional Sí Ricardo No son páginas Vanesa Taborda Se ve joven Se ve fuerte Y está remetiendo Ludo contra ella El padre Crono Te está cobrando factura Porque ha ido de más a menos Yo tengo una palabra Simplemente Jam Usar jam Pues ya ¿Sabes qué Ricardo? Sí doctor Esto se llama desconcentración Tienes la talla Los brazos largos Tienes la estatura ¿Cómo dejas que La lucha cuerpo a cuerpo? Efectivamente Lo decía Germán Torres Este gran campeón mundial Nacido en Guadalupe En Celaya Pero nos vamos Para este octavo round ¿Cómo van tus tarjetas? Ricardo Estoy sorprendido Estoy impresionado Porque Vanesa Taborda Le ha dado la vuelta A la tortilla 10-9 sobre Barbi Juárez Uno más para la Argentina Llevo la pelea 68 a 65 Se complican las cosas Para Barbi Juárez Uff Tiene ganadora A la sudamericana El travieso Arce Guillermo Schultz Y después de cuatro episodios El travieso tenía arriba Mariana Labarbi Juárez Mientras que los jueces Veían adelante A la sudamericana Así que para la Barbie Ya prácticamente Es mandar a la lona A Taborda Si no estaría cargando Con una derrota más Y tiene las herramientas La Barbie Vaya es una de las mejores De todos los tiempos Tiene que boxearla Tiene que utilizar su distancia Tiene que utilizar el jab Vamos Mariana Echale ganas Mariana Porque se complican las cosas Y creo que Como dice Ricardo El cronómetro Del reloj El par el tiempo Que no perdona Empieza a hacer efectos En Mariana Labarbi Juárez Si efectivamente Una pelea nada fácil Para la Barbie Que ya sintió A esta sudamericana Que viene con todo Bien preparada Repito No se sienta En el minuto de descanso En cada uno de los rounds Se queda de pie Que gran condición física A decisión propia Pero la estrategia Una vez más extraordinaria Otra vez presionando Contra las cuerdas Tenía Mariana Y le conectó Cinco golpes Sin respuesta Ahora esperando Otra vez Bajando las manos Moviendo los hombros Tratando de enganchar A Mariana Labarbi Juárez Ahí en el terreno corto Si se termina fajando No le salen bien Las cuentas a la mexicana Ahí va otra vez Mariana Tratando de conectar Esa derecha Y Taborda Como ha sido A lo largo de esta contienda Conectando buenos golpes Mariana también Ya se ve cansada Y finalmente está sonando La campana Cabaquera a su esquina Vaya pelea complicada Para Labarbi Juárez Nos vamos a ir Para el noveno episodio ¿Cómo llevas En la pelea Tus tarjetas Jorge Arce? Ricardo se puso A color de hormiga En la pelea Para Labarbi Juárez Un round más Para Taborda Argentina Diez nueve Diez nueve Setenta y ocho a setenta y ocho a setenta y cuatro Vamos a escuchar a los jueces La puntuación de setenta y siete a setenta y cinco A favor de Mariana Juárez El juez B La puntuación de setenta y cinco a setenta y cinco Y el juez C La puntuación de setenta y seis a setenta y seis Están raros los jueces Cambiaron mucho el programa Aquí cambiaron Yo la veo a la Argentina ganando Yo le voy a Labarbi Juárez Aquí en México Pero cuidado Se han complicado las cosas Yo llevo la pelea Setenta y ocho a setenta y cuatro Penúltimo episodio Round número nueve Doctor Alfonso Morales Villela Gracias, gracias Ricardo López Damas, señores y señores amables Amigos de la República Mexicana Vanessa Taborda En su última pelea El treinta de marzo De este año Enfrentó a Leonela Paola Yutica Perdió por la vía de la larga ruta Cuando disputaba El Campeonato Mundial De la Federación Internacional de Boxeo La división de los cincuenta kilos Con ochocientos dos gramos Con el referí Gustavo Tomás Pero una gran verdad Que esto se llama localía Se ha visto Quien es una dama ofensiva Que va hacia el frente Y por momentos Por momentos Señoras y señores Amables amigos Arce No sabe que hacer Esta dama de la talla De los brazos largos Arce Si doctor Tiene razón Se ve desconcertada La mano y Juárez Esta Vanessa Taborda Ha salido un torbequino Sobre ella Y no le ha dado respiro alguno Y se ve desconcertada La mano y Juárez doctor Efectivamente Pero vean nada más Como entra Y también Aquí aparece Laurentino Ramírez Que dice que alza la cabeza Pero es increíble Cuantas damas Con la talla que tiene Esta que es nuestra compatriota Con esa talla Ricardo por Dios Puedes dominarla La distancia ¿Por qué? Porque está entrando ella Efectivamente doctor Se va inflamada De pómulo derecho Debajo del ojo Trae una inflamación Mariana La Barbie Juárez Vaya que se le complicó La pelea Con la sudamericana Vanessa Taborda Esta argentina Nacida en Córdoba De 30 años de edad Que vaya Que se le ha hecho difícil Este día del bandoneón En Argentina Dijo que le iba a poner A bailar tango Y lo está haciendo La Argentina Si Ricardo Se le ha complicado La pelea A la Barbie Juárez Se le ha complicado Ricardo No ve Vamos a ver Que dice la esquina Pues la pelea Si vaya Que se complicó Aquí vemos La repetición Doctor Oye Lo que es increíble Tiene el pómulo Inflamado Y no es por las caricias Mariana Efectivamente Las mujeres No hacen caricias Nos vamos a ir Para el último round Como lo marca el reglamento Dice Laurentino Ramírez Choquen los guantes Round número 10 El último episodio De esta contienda ¿Cómo lleva la pelea Jorge Travieso? Se complicó Ricardo Se complicó la pelea 88-83 A favor de Vanessa Taborda Argentina Solamente en los casos Salva la Barbie Yo quisiera que ganara la Barbie Pero Está complicada la pelea Uff Ve ganadora la Barbie El Travieso Ve ganadora A la sudamericana Yo me apunto También Travieso Yo quiero que gane la Barbie Pero se ven las cosas Complicadas Vanessa Taborda Ha dado una gran pelea El día de hoy En Acapulco Venga Barbie Vamos con todo Vamos Mariana Juárez Demuestra porque Eres una de las mejores De todos los tiempos Resta Menos Minuto 30 Para que termine esta contienda Y ahora también Ese largo colmillo retorcido Que tiene Mariana Para detener los ataques De la sudamericana Echete la travesura Travieso No ha podido Mariana La Barbie Juárez Imponer su jab Su respeto No ha podido parar Con el jab De la argentina Que salió un torbellino Y la está atropellando Memo La argentina Si y cuando intercambia golpes La que termina Ganona Es Vanessa Taborda Mi fino Aquí cabe señalar Que ha sido una pelea limpia Donde no ha aprovechado En toda su magnitud La La distancia La estatura Mariana Juárez Se le ha complicado Parece que los 35 años de edad Se le han venido encima Porque ha ido de más a menos Tiene razón Ricardo Le ha caído encima Le ha dado a la Barbie Venga Mariana Bien un 1-2 De parte de la mexicana Y así intercambiando golpes Ahora se abrazan Se enfrascan Esa lucha de carne y hueso Se va a terminar La pelea El grito de México México Que se alcanza a escuchar Aquí en el centro de convenciones Pidiendo a Mariana Que vaya por el knockout Así se lo indican También en su esquina Porque saben Que podrían cargar Con una dolorosa derrota Por segunda ocasión En su carrera Podría ligar De escalabros Mariana La Barbie Juárez Y ahí va Taborda Otra vez hacia el frente Y la pelea Se está terminando Se está terminando La pelea Se siente ganadora La Argentina Se siente ganadora Y ahí está Vanessa Taborda Levantando las manos Y también llega Su entrenador Y su esposo Para levantarla En hombros Está difícil Cargan a Mariana Juárez Pero la gente De un lado aplaude Del otro lado Se queda callada Una pelea muy difícil Para Mariana Juárez Sí Ricardo Complicadas las puntuaciones Vamos a ver Pero la pelea Pero la pelea está complicada Yo con todo respeto Yo quería que ganara La Barbie Juárez Pero para mí Mi tarjeta Perdió Y ahora las matemáticas A ver si se inclinan Para Mariana Una gran pelea De la sudamericana Hay que destacar Y ahora hay que destacar A Vanessa Taborda Que el día de hoy Vino a Acapulco Con todo en contra Empresando Mariana La Barbie Juárez Extraordinaria Estrategia Extraordinaria pelea Y bueno Ahí está La tarjeta final Del travieso Sí Ricardo Memo Yo tengo la pelea 98-92 A favor de Vanessa Taborda Y pues vamos a ver Qué dicen los jueces Esa es mi tarjeta No es oficial Es lo que yo vi Y hay que respetar El boxeo Es un punto de vista Es de apreciación Y de gusto Tuviste perder A Mariana Juárez Así es Ricardo Oye Algo que es increíble Algo que es increíble Quién fue La que terminó Más fatigada No fue la Argentina No doctor Exactamente La que se estaba Defendiendo Sí Fue La Barbie Juárez El doctor Terminó más agotada Más tirada más El fúmulo La Argentina Como que le agarró La medida El timing Y supo arremeter Contra ella Fue muy pareja La pelea Guillermo Sí Pero yo Yo insisto En aplaudirle A Vanessa Taborda Qué gran pelea Qué gran estrategia Esa es la manera De incomodar a la Barbie No dejarla boxear La Barbie fue de más a menos Es una peleadora Muy técnica Y bueno El momento de estar Estarla asfixiando De ir al frente Con una extraordinaria Condición física De conectarle golpe Tras golpe Tras golpe Incomodas También meterse En el plano psicológico Moviéndole los hombros La tabla de estantear a la Barbie Un empate estaría bien para mí Yo creo que muy bien Hizo las cosas Vanessa Taborda Una revancha Una revancha Una revancha Y la revancha Y el travieso Y la playa también Y la revancha Y la revancha Y la playa Es lo que quiere El travieso Arce Oye ¿Quién consumió más oxígeno En el momento que terminó la pelea? El travieso El travieso Veanlo nada más No, no, no Está requeando Miren nada más A ver ¿Quién consumió más oxígeno De estas dos damas? Bien, efectivamente Doctor Tuvo mejor presentación Físico-atlética La sudamericana Vamos a oír a nuestro compañero Edgar Alejandra Este gran presentador ¿Cómo prende a la gente? Vamos a escuchar el veredicto Muchas gracias Mi querido Ricardo Fisito López Vamos a ustedes Señoras y señores El resultado que me hace llegar El supervisor asignado Por el Consejo Mundial de Boxeo El juez Abraham Ibarra Da puntuación De 96 a 94 A favor de Mariana Juárez El juez Enrique López Da puntuación De 94 a 96 A favor de Vanessa Taborda Y el juez Herminio Cuevas Da puntuación De 96 a 95 A favor De la vencedora de este encuentro Determinando Una decisión dividida Y la vencedora de esta pelea Y por lo tanto Nueva campeona internacional De peso supermosca Del Consejo Mundial de Boxeo La mexicana Mariana La Barbie La gente no recibe con un gran aprecio El veredicto de esta pelea Pues nosotros somos mexicanos Queremos que gane la Barbie Pero creo que merecía más la Argentina Pero a ver Por ejemplo A ver Hay una Dinámica Tú Boxeas El rival Está entrando ¿Qué es lo que tienes que aplicar? La cristiana Lo largo ¿Qué es lo que tienes que aplicar?